ya esto es listo hola guerrero z soy frank bienvenidos a leyendo el día de hoy les tengo un nuevo evento bueno técnicamente no es nuevo pero bueno lo que pasa es que por fin puede pasar el evento de red zone de broly con un personaje súper de cada tipo no entonces soy muy feliz apenas y lo logré debo confesarlo así fue como water fuck pero pero se logró que logró se logró entonces muy bien no me lo voy a poner ¿Estás haciendo los problemas con intel? Bueno, mañana voy a probar eso. Super mega maldita sea, güey. Me mandaron a la verga con esto. Intel. ¿Quién podrías poner en intel? Gohan! ¡Ah! Gohan LR. You're right. Ah, that would be good. Shit. That try would have been good. I just surrendered this one. And then I'm thinking... I'm not even paying attention to this, honestly. I'm thinking about Earth. I'm thinking about work. That's right, isn't it? I'm thinking about. I'm thinking about what's going on. It's hard to hear. I'm thinking about how he's done. I try to imagine this one. He's trying to imagine. Vamos a ver Es un momentísimo periodo ok, bueno, eso Bueno, que me diga que va mmm Bueno, ya no, pero no le tocó a Goku A veces Goku aguanta no, ya no, ya no no, ya no no, ya no No No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está wey después para recuperar la vida sin embargo me convendría dejarlo ya no 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 Un truco de RNG ¡Oh! ¡Uff! Ok, ya tengo vida para mi gana ¡Yay! ¡Ojo! ¡Yay! Vamos a ver qué sale ¡Gigi! ¡1,2,4,9,8,0! ¡Esplenso, mi amigo! ¡No manes! Camino de ese guay, no puede ser ¡Qué cagado! Y fue así de la manera en que lo logré ¡Chicheñol! 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 ¡Me cagué! La neta, sí, lo admito ¡Me cagué! Pues es que también estas bichas madres O sea, dependen mucho de la suerte Luego te pincho superataque de inicio siempre Y luego te esquivan Y luego te... ¡Me caga! ¡Me caga! Pero bueno Eso, así la cosa Entonces, este... Bueno De esta manera lo pasé Si ustedes usaron un equipo diferente Lo dejaron acá abajo en los comentarios Y si les sirve este equipo Pues este también díganme acá abajo en los comentarios Si les gustó el video Denle like, suscríbanse al canal Comenten, compartan, prendan la campanita Y sigan las redes sociales Y recuerden muchachos ¡Ahorren piedras! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!